Hoy el Centro Comercial Mayales Plaza realizará Tardes de Esperanza, un evento organizado por la Liga de la Lucha contra el Cáncer. Cuando fui diagnosticada, pues era un poquito apagadita, pues tenía mi enfermedad muy dentro de mí y no aceptaba de pronto a nivel, digamos, social. Y gracias a la Liga aprendí de que el cáncer no es un simónimo de muerte. Muchas veces la EPS no tenía cómo colaborarme. Y una vez vine acá y me ofrecieron mucho apoyo, tanto moral como espiritual y también contributivo. Cuando yo las veo a ellas, me reflejan amor, me reflejan amistad, me reflejan todo lo malo. O sea, todo lo malo se queda allá, porque nosotras tenemos una fraternidad. Nosotras nos amamos como si de verdad fuéramos unas hermanas de sangre. Soy Yolanda Castillo de Celedón de la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar. Quiero invitarlos para el 13 de octubre en el Centro Comercial Mayales Plaza a nuestro evento Tardes de Esperanza. Los esperamos. La Liga contra el Cáncer Seccional de 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 la Liga contra el